¿Quién lo encontró? La dueña de los apartamentos. Venía a cobrarle el arrendamiento y mira con lo que se encontró. Quiero que le tome una declaración. En eso estamos. ¿Sabemos cómo se llama? Sí, claro. Carlos Yepes. 42 años, soltero. Trabajaba conduciendo los camiones de sanidad de la ciudad. ¿Y cómo sabemos que es víctima del mismo asesino? Mire, fiscal. Dos de tres. Hace menos de 24 horas. Sí, ya sé. Encontramos una víctima con el mismo tatuaje. No con el mismo. Tenía uno de tres. Gracias, Osorio. Mire, fiscal. Tenemos un patrón. Estas muertes no son al azar. Cállate. Ni lo digas. Ni lo digas. Es imposible no verlo. Tenemos un asesino serial. ¿Un asesino serial? ¿Sabes lo que sería eso para la prensa? Esto se va a convertir en un circo. Manténme informado. Estas muertes no son al azar. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Y tú cómo vas con tu caso de la mafia de la basura? Me imagino que debe ser muy entretenido, ¿no? Estoy acostumbrada a tratar con basura Como tus casos desechos Este es un caso muy complicado fiscal Vigaldo Tú filtraste la información a la presa de un supuesto asesino serial No, no fui yo Sé que esa información se ve muy bien pagada, Osorio Eso abre muchísimo las posibilidades ¿No crees fiscal, Vigaldo? Más o menos todo el departamento ¿Qué tienes para mí? Usaron el mismo veneno que hizo la primera víctima Es un veneno que funciona a nivel cutáneo Solo se hace letal cuando se mezcla con la tinta del tatuaje ¿O sea que los mata el tatuaje? Sí ¿Sabes si las víctimas se conocían entre sí y si tenían alguna relación? Hasta el momento no Bueno Tienes trabajo que hacer ¿Usted también, fiscal? Adelante ¿Qué sabe del caso del tatuador? No mucho Solo lo que dice la prensa Que es un asesino serial que al parecer ataca sin que sus víctimas tengan conexión alguna Que tatúa a sus víctimas Esa era una información confidencial y alguien de aquí dentro la filtró ¿Qué tengo que hacer? Investigar el caso y tratar de encontrar la fuga Ajá ¿Trabajando? Este caso está muy difícil Es el caso más fácil que te pudimos dar Bueno, si es así acepto sugerencias Todo a su tiempo ¿Qué noticias tenemos de nuestra fiscal favorita? No sé No sé No sé, no sé Le dieron un caso sin importancia Yo creo que ella fue la que filtró la información a la prensa del supuesto asesino serial para fastidiarme Yo filtré la información a la prensa ¿Cómo? Lo que oyes pero lo vas a entender a su debido momento No, no Bueno, explíqueme porque no veo nada bueno que podamos sacar de todo esto A ver, mi querido Giraldo Si tú logras atrapar al asesino serial vas a ser el fiscal más famoso más famoso que Máximo Valencia Pero bueno, si es así ¿Tiene toda mi confianza? Muy bien Necesito que hagas algo Ya tengo la información de quién es el contacto de la fiscal en la prisión ¿Tenemos un nuevo caso o qué, mi fiscal? Uno muy complejo ¿Escuchaste sobre el asesino serial? Sí Hace un rato se esparció la noticia Aquí todo se está muy pendiente del tema Sí, afuera es igual Vamos a tener que hacer algunas averiguaciones No es sino que me diga que hay que averiguar No me diga que tenemos que conseguir algo que alguien tiene Sí ¿Y quién lo tiene? El fiscal Giraldo No se preocupe yo me encargo tranquila Muchas gracias Muchas gracias Yo solo quería ser amigable Yo solo quería ser amigable Yo ya le dije que yo no soy su amigo Yo solamente estoy haciendo un favor ¿Igual que yo? No, muy diferente Usted está aquí para demostrar que lo metieron por equivocación y además espero que lo haga Gracias por la fe No, yo no lo estoy alentando ¿Cómo sea? Yo solamente quiero que usted cumpla con lo que prometió y que proteja a la señorita Ángeles y por ella lo estoy haciendo y por ella lo estoy haciendo yo no le voy a hacer ningún daño, fresco Vale, vale Yo creo que ella Ya desconecté la cámara puede trabajar toda la noche Entra Tiene toda la noche Vamos ¿Que ya qué? Vamos, vamos ¿Qué me va a decir, Vega? Vega Vega, que ya qué Ey, Vega ¿Qué me va a decir, Vega? ¿Los está investigando? Veo que Giraldo comparte información con usted Lo hace sin saberlo ¿Qué es lo que sabe? Todo lo que dice la prensa es cierto Tenemos dos asesinados Los dos presentan el mismo tatuaje como una marca ritual ¿Y la causa de la muerte es veneno? Veneno cutáneo Al entrar en contacto con la tinta genera un shock masivo al sistema nervioso Una muerte tranquila Y elaborada Bueno ¿Entonces sí estamos ante un asesino en serie? Hay ciertos datos que indican que es un asesino serial El método el tatuaje el ritual Pero usted hay algo que no la convence Sí, no sé qué es No termino de creer que es un asesino serial No es común pero existen Así que Valencia hay que investigar Recuerde el caso tan sonado de su papá El caso de Inferno Nunca voy a olvidarlo Gracias Hola, papá ¿Qué pasó? Lo atrapamos ¡Felicidades! No No hay nada que celebrar Nos estaba esperando No tenía miedo Nos dio Nos dio todas las pistas ¿Lo encontraron? Sí Sí Con las otras víctimas Cuatro más Acabo de hablar con él y me dice que que no que él considera que lo que yo está perfectamente bien y que cada víctima tenía una razón para morir y ya y que listo Bueno, obviamente está enfermo No Es un niño que se hace llamar enfermo Enfermo Fiscal, yo pensé que estaría ocupado buscando al tatuador En eso estoy No pensará que soy yo ¿Verdad? Mira Mi pulso es terrible No podría ser ¿Podemos dejar de perder el tiempo y hablar de lo que nos interesa? A ver Hernán está siendo protegido tanto por la familia Armero como por la fiscalita esa Bueno, si sabemos que hay una conexión entre Hernán y la fiscal ¿Por qué no la deshacemos? Pues porque ya lo hemos intentado Vuelvelo a intentar Esta vez no quiero fallas ¿Entendiste? Sí, señor ¿Está llorando el caso? Hay que investigar estas dos personas ¿Víctimas? Carlos Yepes 42 años conductor de camiones Santiago Andrade 30 años corredor de bolsa Al parecer no tiene nada en común Solo que están muertos Puede que haya algo más Tú tienes que descubrirlo Según fuentes no oficiales el caso del tatuador ha tomado un giro inesperado Otro asesino en serie Aquí ya tenemos uno muy famoso ¿Así quién? Inferno ¿Inferno está aquí? Dejó de ser usted la única personalidad famosa aquí Ya pues Según queremos saber el asesino estaría a punto de atacar de nuevo Y si las fuentes son correctas cualquier persona podría ser su próxima No, definitivamente no tienen nada en común Ni siquiera sus hábitos se parecen El camionero salía únicamente de su casa para trabajar Y el otro era fanático además de los deportes Trataba todas las noches Puede ser algo deben de tener en común ¿Qué tal Ángeles que lo que dicen los medios sea cierto? ¿Qué dicen? Que cualquiera puede ser el próximo Por favor ¿Desde cuándo crecen los medios? Desde que tienen detalles tan precisos acerca de los crímenes Esto está creando una histeria colectiva ¿Qué piensas? Que esa información fue filtrada desde la fiscalía ¿Y por qué alguien haría algo así? Eso todavía no lo sé ¿Qué sabes de Inferno? Es un asesino serial que está en la cárcel Lo atrapó tu papá, ¿no? No, no lo atrapó Él mismo lo dio para que lo encontrara ¿Sabes que está en esta cárcel? ¿A dónde quieres llegar con esta? Quiero llegar a esa celda Ni lo sueñes Muy peligroso Quiero ganarme un año más mi fiscal ¿Es eso o quieres ayudarme? Digamos que Inferno puede darnos información que no tenemos alguna pista modus operandi Algo que no entendemos porque vos y yo no pensamos como asesinos Quiero ganarme un año más Pero también quiero ayudarte Pues necesito tu ayuda en algo más ¿A qué soy bueno? ¿Ves algo? Sí El señor La víctima no fue forzada Entonces la durmieron Sí Yo creo que fue en su cama Luego lo trajeron aquí al sillón que fue donde lo tatuaron Y nunca más despertó Tranquila, no te preocupes Es solo una cucaracha fresca Ay, qué asco Aquí no hay nada Tiene que haber algo Algún dato Alguna pista Algo Nada Deberías mandarme con él Estoy seguro que ya se conocen Podemos encontrar algo A lo mejor Un perfil Que no es muy peligroso Te agradezco mucho por preocuparte pero no me va a pasar nada Tranquila No me estoy preocupando Envíame con él ¿Te dijo que lo mandaras con él? Sí La investigación está Toda en pantanolar No sé qué hacer Envíalo Tú mejor que nadie sabes lo peligroso que eso puede ser Mira Inferno lleva más de 10 años en prisión Ya debe ser otra persona Tengo miedo de enviarlo y que no sirva para nada ¿Tienes miedo porque quieres protegerlo? Es probable No se te olvide hija que tienes un pacto con él Él te pidió que lo hicieras Hazlo Él es un hombre inteligente Lo hará bien Lo sé Pero tengo que pensarlo No hay nada que pensar Papá Es una decisión que puedo tomar en un segundo y me puedo arrepentir toda mi vida ¿Qué cree que está haciendo? Lo que me pidieron Usando todos los recursos que tengo No, las vidas no son recursos Lo sé ¿Sabe que trasladar a este convicto al ala de asesinos lo expone totalmente? Sí, pero la información que puede conseguir va a ser muy importante No, eso no lo sabemos Tengo una corazonada de que así va a ser Ojalá sea así Pronto lo vamos a saber ¿Qué pasa, hombre? ¿Por qué tan inquieto? Estoy esperando noticias Estrope Mendoza Recoja sus cosas Va para el lado oeste Listo ¿Esto es lo que estaba esperando? Sí Pero usted ahora sí se chifló por completo Eso allá es la búmula, hombre Ni siquiera a estos les gusta ir allá Tranquilo, Miranda No te preocupes que no me va a pasar nada Cosas de la Fiscal ¿Se da cuenta? Lo está usando, Hernán No, no Lo deja morir allá No me está usando Esto es decisión propia No te preocupes ¿Se puede mover? Que no tengo todo el día Sí, sí, vamos Pero es que voy a volver Yo no sé qué pacto es usted Pero tenga mucho cuidado ¿Lo resolviste? ¿Qué es esto? Un mensaje de nuestro asesino serial ¿Tengo que mandarlo a analizar? No No, no, no Eso es para el gran público Queridos ciudadanos Sé que a ustedes les gusta llamarme el tatuador Por razones obvias me protegeré bajo este nombre Quiero decirles que he llegado a esta ciudad para ayudarles Hay una infección que enferma toda nuestra sociedad Yo he empezado a eliminarla Desde esta noche comenzaré a caminar las calles buscando mi nueva víctima Nadie está a salvo Solo los puros de alma Esta fue la carta que fuentes anónimas nos hicieron llegar Me preocupa esa amenaza No vas a creer todo lo que dice la prensa No Pero conozco de psicología criminal Y sé que los criminales seriales les encanta delita y ser así mismos Todavía no estamos seguros de que sea un asesino serial ¿Tienes alguna duda? Sí, de alguna u otra manera Se va a cometer un tercer asesinato y de eso sí estoy segura ¿Y sabes qué? Creo que va a ser esta misma noche Eso vamos a verlo Me cuentan que en ese lugar está lo peor de lo peor, ¿no? En ese lugar está lo mejor de lo peor Entonces ese es mi lugar ¿Sabe qué? Usted es un niño bueno un angelito La gente que está allá arriba le puede acabar con la poquita vida que usted tiene Tengo una razón para hacerlo Sí, yo sé Lo hace por ella Fuerta Buenos días Que pueden tener de buenos los días en este lugar Pues sí Tiene toda la razón Yo solo quería ser amable ¿Cuál es su cama? Ninguna Duermo poco Entonces voy a agarrar esta López Me conoce Toda una celebridad en este lugar Lo mismo puedo decir de usted Otra cosa que tenemos en común ¿En común? Los dos somos muy cuidadosos A los dos nos traicionaron A mí el padre A usted la hija Los dos fuimos encerrados por los Valencia Es verdad Y hay otra cosa Los dos vamos a salir para vengarnos Bajo Todas mis víctimas tenían algo en común Si los investigadores lo hubieran visto no habría tenido que entregarme ¿Y entonces por qué se entregó? Quería ser admirado temido Yo puedo salir de aquí cuando quiera ¿Sabía? ¿Ah, sí? ¿Qué bueno? Ya tiene lo que necesita No, no, no entiendo de qué habla Usted quiere atapar a alguien como yo ¿Es correcto? Sí Lo que busque están sus víctimas No No No, las víctimas no tienen nada en común Son víctimas al azar Usted y yo sabemos que el azar no existe Por ejemplo Usted roba a gente con dinero Pero dinero que han conseguido de mala manera Usted le quita sus posesiones yo les quito su vida No No, yo no soy como vos Todavía Ella lo va a transformar No podemos elegir enamorarnos o no hacer Eso solo pasa Usted es capaz de hacer cualquier cosa por ella Hasta venir aquí Necesito que me ayudes Siempre No A mí nadie me pidió que viniera Yo vine solo Cosas de la fiscal ¿Se da cuenta? Lo está usando Hernando No te enamores de ella Yo puedo salvarlo López Te estoy traicionando Nosotros podemos salir de aquí y castigar al mundo Usted no es el único que ha hecho tratos con esta gente Cuídese Van a usarlo y después van a dejarlo aquí pudriéndose Pase lo que pase voy a seguir viniendo a verte El asesino está en sus víctimas No es como nosotros Es muchos y ninguno a la vez ¡Venga! 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 Necesito hablar conmigo López Le digo que la clave estaba en las víctimas que teníamos que buscar algo en común entre ellos No, ya los investigamos no hay nada Me dice que es algo imperceptible que es algo íntimo Puede ser No, definitivamente no tienen nada en común ni siquiera sus hábitos se parecen El camionero salía únicamente de su casa para trabajar y el otro era fanático además de los deportes Trotaba todas las noches La noche Hemos estado en la ciudad por la noche ¿Eh? Quiero que entres al departamento de sanidad de la ciudad Ok ¿Y qué quieres que busque ahí? Las rutas del camión de recolección que manejaba Carlos Yepes La segunda víctima Vale Listo Lo tengo ¿Ahora qué? Busca dos días antes de su muerte Ok Puedo entrar a las cámaras de tránsito si quieres Hazlo Busca alguna intersección del parque donde la gente corra por la noche Listo Listo Lo tengo Te lo estoy enviando en este momento Bien enviado Voy a verla Estoy pidiendo dinero No te estoy pidiendo dinero Y no te estoy pidiendo dinero Está en el medio No te estoy pidiendo dinero ¿A ti no te importa mi seguridad, no? ¿Andar en esta ciudad a esta hora? Ay, ningún asesino por favor se va a fijar en ti Claro que sí ¿No viste las noticias? Cualquiera puede ser la próxima víctima No porque tú lo vas a encontrar ¿Cómo? En este video hay un asesinato Quiero que uses algún programa para agrandar la imagen que entienden a tercera persona Yo era una burguesa convertida y ahora me llevan a la casa ¿Y papás? También agrandadas Ambas víctimas fueron testigos de un asesinato Llegaron a ese lugar justo en el momento equivocado Sí, yo creo que el asesino estaba ajustando cuentas con uno de sus hombres ¿Y el cuerpo? Un NN Está en la morgue Nadie lo reclamó ¿Sabemos quién es? No, aún no Yo creo que alguien lo está ayudando desde la justicia Alguien que tuvo acceso a estas cámaras que encubrió el crimen y que usó toda esta mentira del asesino serial para cubrirse ¿Y la tercera víctima? ¿Es mentira? No Hay un tercer testigo ¿Quién? Él Al ser un vagabundo no pudieron identificarlo Supongo que lo están buscando desde ese día El anuncio de la tercera víctima indica dos cosas ¿Qué? Que lo encontraron y que están sembrando el pánico para que la ciudad esté vacía y matarlo Es la clave hay que salvarlo ¡Gracias! Lo tengo atrapado ¡Apúrate! No se preocupe, no se preocupe, pero para donde me va a llevar? No, 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 tranquilo, 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 no se preocupe. Disculpe, buen trabajo. Una vez que firme vamos a sacarlo de la ciudad hasta que vuelva a declarar. Yo conozco esta ciudad, ellos quieren matarme. Mire, si usted me ayuda yo puedo tratar de evitarlo. ¿Tratar? Es lo único que puedo prometerle, es mejor que la calle, eso es una muerte segura. Tiene que decirme todo lo que sabe. ¡Fuerta! Parece que tuvo suerte. Suerte. El asesino falló, no hubo tercera víctima. Bueno, eso todavía no lo sabemos. Lo intuyo. Pues esperemos que su intuición sea la correcta. Eso le conviene, cada vez está más cerca. ¿Más cerca de qué? De mi libertad. Y eso venganza. El testigo está viajando hacia una de las casas de seguridad. Sí, mandé a mis mejores hombres a vigilarlo. Pudo reconocer al asesino por fotos, firmó la declaración preliminar. Bueno, pero dejémonos de formalismo. ¿De qué va esto? Según lo que pude saber, la red de distribución de drogas iba a cambiar de manos. ¿Cómo? Iban a utilizar a la mafia de los camiones de basura. Uno de los tenientes se negó a entregar su territorio y lo mataron. ¿Y esos pobres estaban ahí y lo vieron todo? Los identificaron y armaron toda esta histeria sobre el asesino serial. No solo controlan la justicia, ¿no? Controlan también los medios. Detrás de todo esto hay alguien muy poderoso. Bueno, creo que ya es el momento de que nosotros filtremos información. Fuentes oficiales hicieron una declaración hoy. El caso del tatuador fue una maniobra de organizaciones delictivas para encubrir una guerra de territorio de drogas. No puedo creer que todo haya sido un señuelo. Uno muy bien pensado. ¿Y sabes quién pudo planear algo así? No. Pero sé que es alguien cerca de poder y con muchos recursos. Yo siento que la muerte de Vicente Armero tiene algo que ver con todo esto. Eso quiere decir que... que de pronto pensas que soy inocente. Ahora debo sacarte del área de los asesinos. Eso responde a tu pregunta. Cada vez está más difícil. Vamos a tener que hablar con tu contacto. Sí, obvio. Tengo que hablar con él. Debemos terminar con Hernán, sí o sí. Cada minuto que pasa se vuelve más peligroso, sobre todo ahora que está hablando con la fiscalita esa. Ahí el problema es que... Te va a pedir algo a cambio, ¿no? Pues vamos a tener que sacrificarnos, ¿no? a ver, ¿no? No. No. Manos en la cabeza policía, me delante. Está equivocado, señor. ¡Manos en la cabeza! Ven. De rodillas. De rodillas, al piso. Tranquilo, tranquilo. Me ha arrestado. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Espero que no diga nada. No. 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 Gracias por ver el video.